Hola, bienvenidos a Leina Tarot. Mi nombre es Leina. Hoy quiero compartir contigo la lectura para el signo de Libra, solteros, solteritos. Libra, vamos a ver qué te prepara el amor, la reconciliación con tu expareja, un amor nuevo, qué harás, qué pensarás, cómo seguirán las cosas, ¿vale? Libra, vamos a hacerlo en tres categorías, ¿vale? Como hemos dicho con los otros signos. En primer lugar, los que queréis un regreso con vuestras exparejas, los que estáis en duda y lo que queréis un amor nuevo. Fíjate nada más, Libra y Pisces son muy parecidos, es impresionante, gente, es impresionante. La energía Pisces y Vibra son compartidas, estáis en una situación donde estáis súper indecisos, donde os estáis autoengañando posiblemente, pero vamos a analizarlo. Mira, Libra, si tú eres uno de esos libros que te dices, mi expareja quiere un regreso o yo quiero un regreso. Estamos ambas partes en una energía, sí o como que no. ¿Qué es lo que quieres tú? Mira, tú tienes muchísimos recuerdos del pasado, ¿vale? La carta de la templanza es la carta del balance, de la comunicación, del expresarse, del equilibrarse también, de tomarse las cosas con calma, de evaluar también, sobre todo de esperar el momento correcto para poder, pues, establecer un viaje con una persona o en general en la vida donde tú te sientes a gusto y cómodo, ¿vale? Es también la advertencia de que no te autoengañes, de que no pienses nada más que por la nostalgia, lo he vivido con esa expareja, porque se comunica contigo, porque lo tienes en la mente, porque sueñas con ella, es decir, que justamente ha de haber un regreso. No. No. La carta de la templanza es en el sí y no un sí, ¿vale? Aquí sí podemos hablar que hay una recuperación del estado emocional que también os va a llevar a restablecer esa energía emocional, es decir, que aquí va a haber un reencuentro con una expareja, posiblemente también una segunda oportunidad siempre y cuando ambas partes tengáis esa disposición y ese perdón para decir lo siento mucho, nos hemos confundido, vamos a retornar, ¿vale? Pero en general sí es un sí porque aquí va a haber una comunicación muy importante, vais a llegar a un acuerdo que va a ser para vosotros dos muy importante, ¿vale Libra? Porque tú eres un signo que está muy equilibrado, aunque el mes de abril te va a desequilibrar en muchos sentidos, pero busca la paz en ti, busca la armonía en ti y busca de verdad el consuelo en ti, todo lo que te haga falta para equilibrarte y decidir desde la plenitud, desde la confianza, desde el amor, desde la seguridad, un sí o no para esta pareja. Pero sí veo para la mayoría de la gente va a haber un regreso para la expareja, ¿vale? Una reconciliación. Lo que me dice, mira Leina, yo es que no quiero mi ex, pero tampoco sé si quedarme soltero o solterita. Entonces la carta del sol es la carta de la iluminación, de darte cuenta, ¿vale? De la unión sagrada con el Padre Santo, de la confianza en ti. Aquí el tarot te dice, está bien hecho para los que no queréis ningún regreso, está bien que les cierre la puerta al pasado. ¿Por qué? Porque es la hora de disfrutar, es la hora de sanar, es la hora de iluminarse, es la hora de vivir, es la hora de entender que la vida te puede brindar muchísimas más cosas. Puedes estar en una unión contigo, como soltero, perfectamente bien, ¿vale? Cuando sueltas la carga del pasado, esas moralidades, esas conductas, creencias, cómo te tomas las cosas, cómo te mueves, todo eso que ya no es acuerdo contigo, ¿vale? Suéltalo para que puedas vivir en el día de mañana un matrimonio, una unión, un enamoramiento, un noviazgo con una persona que verdaderamente te agradece que estés en su vida y que te valore como que está en su vida, ¿vale? Aquí vas a tener la oportunidad en sí dejar ese pasado atrás, por supuesto que sí, pero sobre todo descubrir al clavo de un tiempo un amor nuevo pero contigo. Disfruta la soltería, ¿vale? Disfruta esa energía que te da el Padre Santo en disfrutar esa soltería libre para estar contigo, mente, plenamente feliz. O sea que conoce a gente, métete también en redes sociales si es necesario, pero disfruta de que sea el soltero. ¿Por qué? Porque si estás aquí por preguntar por un amor nuevo, ahorita mismo no veo un amor nuevo. ¿Por qué? Porque muchos de vosotros no estáis preparados, aunque estéis disfrutando de vuestra vida, no estáis todavía en esa energía en recibir un amor duraderamente nuevo. ¿Por qué? Porque el duelo es muy grande, la decepción es muy grande, las fallas que cometéis es muy grande, porque os entregáis del todo, porque esperáis mucho, porque a veces sois impacientes o posiblemente ya estés en una energía que digas no, 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 yo quiero quedarme solterito más. O sea que ahorita mismo no veo un amor nuevo. ¿Por qué? Porque el pasado aún está muy presente en tu vida de la manera que sea, por nostalgia, por recordatorios, porque de momento se presenta otra vez, porque lees algo en el Instagram, lo que sea. Ahorita mismo no es la hora de un amor nuevo, sino es la hora de soltar, de aprovechar a sanar, de recuperar la fuerza en ti mismo, de de verdad desarrollarte y tomar decisiones sabias que te hagan quedarte plenamente feliz y dudaderamente fiel a una relación de pareja. Por eso te invito, recuerda, a través del tarot, a través del WhatsApp puedes realizar una lectura privada conmigo, ¿vale? Recomiendo también visitar la página de Abdur Rashid Haru en el Facebook, en el Instagram, en el YouTube. Abdur es una persona muy honesta, muy sabia, conectada con la fuente divina, lo digo en todos los videos, ¿vale? Invertid en una lectura privada, invertid en vuestra vida, ¿vale? Que es importante que aquí recibir también lecturas terapéuticas, que no te van a dar únicamente la respuesta sí o no, que si no te van a dar ese consejo, ese despertar de conciencia donde vas a ver tu vida diferentemente, pero tan clara que vas a vivir, vamos, una vida extraordinariamente distinta a lo que estás viviendo ahorita mismo, ¿vale? Siempre para tu bien. Gente, dadle a la vida el amor con lo que tanto deseáis, recordad, revisad mis videos antiguos también, miradlo siempre, 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 dejad que vuestra intuición os lleve hacia mi canal, hacia Leina Tarot o también hacia Abdur Tarot, ¿vale? Para que de verdad reconocéis lo bonito que es tener una ayuda de verdad divina a vuestro lado para realizar vuestras vidas, ¿vale? Libra, con esto me despido, te deseo un bonito mes y nos vemos, bye.